Buenos días, es martes y nos vamos para la oficina, así que vámonos Ya estoy en casa pero me duele la cabeza un montón Me he tomado un vaso de leche y una pastilla, a ver si se me pasa Y a ver si puedo editar el weekly de la semana que viene Me duele la cabeza Me vais a odiar porque no tengo el weekly Están siendo semanas de locura total de no parar por casa en ningún momento Y no me gusta porque me gusta tener los vídeos bien hechos y publicarlos en su día Y no estoy pudiendo, al igual que tampoco hemos podido subir cosas de hermanos el sábado pasado y este sábado Es posible que tampoco podamos subirlo porque nos tenemos que ir a Barcelona Pero espero en octubre poder retomar todo Esta luz azul es un pitufo Y os quiero un montón, que nunca os lo digo Buenos días, es miércoles y empieza nuestro día Nos vemos de la oficina y mañana es jueves, por fin Por cierto, hoy me he puesto, hoy que me caigo Me he puesto mis zapatillas nuevas Aunque son muy guays Me encanta Llevo toda, toda, toda la santa tarde editando el weekly Porque era súper largo, son casi 17 minutos de weekly Y no he tenido tiempo de hacer nada más Ni de ir al gimnasio, ni de editar el vídeo del domingo Ni nada, de nada, de nada Estoy bastante muerta Bastante cansadita, así que voy a dejar el vídeo exportando Y renderizando Y me voy a dormir, estoy muy cansadita Mañana os veo Buenos días, es jueves Y me quiero quedar durmiendo En serio, tengo mucho sueño O sea, mis caras por las mañanas en los weeklys Son para hacerle captura de la pantalla Y asustar a los niños por la noche Voy a poner a subir el weeklys que ayer se renderizó muy tarde Y nos vamos para la offi Así que Bueno, al menos es el jueves Al menos esos jueves Así que, vámonos ¿Qué pasa tu vídeo? Se ha puesto mis gafas Y dice que... Como se ha plakizado No es muy topillo Pero me he puesto, me he puesto un poco a ver Tu muciega mejor con las dos mejores sin gafas yo con gafas a mí sin gafas no me gustó seguramente y es muy rara poner con gafas o sin gafas eso ponedlo en comentarios es viernes y empieza nuestro fin de semana así que vámonos chicos son como las 7 de la tarde no he podido grabar nada en la oficina porque no os imagináis el trabajo que he tenido hoy pero impresionante he llegado de casa, he comido, me he hecho una siesta de 2 horas, 3 horas y ahora me acabo de despertar me acabo de peinar, vestir porque me voy a un concierto super guachi de un regalo que me dice mi madre por mi cumpleaños hace unos cuantos meses y el concierto es hoy así que me voy y no os voy a poder llevar porque voy a llevarme la riñonera y aparte creo que no me van a dejar grabar o si os llego es que no se que hacer con mi vida bueno voy a ver si puedo entrar en la cámara y si no la dejo en el coche ¿os parece? ¡Vámonos! estamos en el concierto hace un frío muy serio o sea estamos como en un encima de una heladera y hace un frío brutal no hay nada de comer es un hambre que me estoy muriendo o sea de verdad estoy como la tía de la noche no he rendado pensaba comprarme un bocata y no hay nada de comida pero bueno por favor en el sentido de la concierto Manuel canta ya por favor es sábado es muy 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 temprano y nos vamos para Barcelona así que vámonos ya hemos llegado a robarte hoy y me acabo de dar cuenta que recogí batería de recargable de cámara ¿cómo vas? hola ahora mira, estoy aquí con una camiseta que me han dado de Pokémon GO ¿pero a qué se está viendo aquí? ¿has capturado algún Pokémon ya o no? no todavía no nos hay un montón es muy triste es muy triste porque no he tenido tiempo no he tenido tiempo de capturar Pokémon es mi sueño atrapar Pokémon presentanos a tu nuevo amigo por favor ¿eh? presentanos a tu nuevo amigo a Pepe ¿se llama Carlos? Pepe, Pepe no, se llama Carlas Carlas pero Pecosos no, que bueno espero que no paséis sin que hay un vídeo Dios dadle like like, like sobre todo y suscribiros el de Pola también bien, bien y no hagáis spam como yo hola son Pecosos son Pecosos que han venido aquí a ver a mí y a mi hermano ¿y a ti? ¿habéis capturado muchos Pokémon? sí 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 me alegro, me alegro cinco Shinings ¿en serio? no buenos días es domingo realmente no es un buenos días es ya la una y media llevo toda la mañana vagueando vagueando por la cama he debido a coger frío este fin de semana y aparte de que llevo sin parar demasiado tiempo demasiados meses de aquí para allá estoy como petando un poco y hoy estoy en plan necesito estar en casa en la cama no hacer nada ver vídeos ver series darme un baño calentito que me lo voy a dar ahora en cuanto ponga a subir el vídeo y mira qué tenemos por aquí pero mira quién tenemos por aquí pero si es una princesita muy bonita Chiri Chiri Chuche Chuche se va que fuerte ya no me quiere estoy teniendo el domingo más perezoso de mi vida entera os lo juro son las seis de la tarde y sigo literalmente en pijama yo todo el día vagueando pero o sea no he grabado nada porque es que no he hecho absolutamente nada he estado del ordenador a la cama de la cama al sofá llevo como tres horas viendo vídeos de youtube que hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para ver vídeos de youtube en realidad el paguear me gustó y ahora voy a merendar y voy a pegarme un baño voy a arreglarme un poco y voy a hacer algo con mi vida así que ahora os veo hola pecositos ¿cómo estáis? sigue siendo domingo os quería contar una cosa que no os la he contado porque me da porque me vais a matar directamente y es el hecho de por qué no hemos subido vídeo a cosas de hermanos creo que llevamos dos semanas sin subir tres la culpa ha sido mía porque me olvidé de la contraseña de la cuenta y tuve que reiniciar todas las sesiones de gmail y cuando fui a abrir la cuenta para subir el vídeo pues no no podía abrir la cuenta de cosas de hermanos no podía abrir el canal de cosas de hermanos intenté todos los modos posibles restablecer contraseñas e intentar que la cuenta poder abrirla de nuevo y os prometo que ha sido imposible por bueno el email que estaba puesto para recuperar contraseñas se había puesto mal y no era el que tenía que ser una serie de movidas grandes que nos estresaron un montón por un momento he perdido el canal de cosas de hermanos pero no ya lo he logrado solucionar ya está todo en orden ya podemos subir vídeo y ya os prometo de verdad es que esto sí que va en serio os prometemos que ya todas las semanas va a haber vídeo nuevo es que además tenemos vídeos pensados que es que son la pera limonera así que chicos esta semana os lo prometo que va a haber vídeo en cosas de hermanos vaya zurrita está contando a mi hermano por instagram oh dios mio joel barra baja barra baja ramírez estamos a punto de llegar a los 210 mil seguidores tú cuántos seguidores tienes casi 100 mil es verdad chicos estoy a 500 suscriptores de llegar a los 100 mil así que espero que cuando suba este weekly estemos ya en 100 mil suscriptores en instagram joel les he contado el por qué no ha habido vídeos de hermanos me he confesado te has confesado de hecho que no tienes tiempo no he confesado lo de la contraseña yo la contraseña si me la sé de hecho cuando estoy viendo el vídeo ya estará cambiada y que nos hemos comprometido a subir vídeo todas las semanas y que esta semana va a haber vídeo si por mi hay vídeo todas las semanas que pasa si es mi hermana hoy tenemos que haber grabado y se ha tirado de casa y he dicho oh donde está mi hermano hay que grabar pero el próximo vídeo va a molar mucho yo ya sé ya sé cuál va a ser y va a molar mucho yo también le di la idea yo así que nada chicos tengo la pizza ya en el horno y voy a dejar el weekly por aquí porque es tardecito y quiero ya relajarme cenar terminar de ver el Madrid y es que tinti está grabando todavía espero que os haya gustado muchísimo vale había muerto la batería pero ya estoy de vuelta espero que os haya gustado muchísimo este weekly me encantaría que dejarais un like a este vídeo porque además siempre yo de ¿cuántos likes? ¿cuántos likes? ah pues 5.000 5.000 likes en este weekly papá fola papi foli hola pecosos el reto del jamón todo el día Barcelona que hagan el reto del jamón podéis suscribiros a este canal y formar parte de esta familia de pecosos os cuento lo que os cuento siempre que os podéis seguirme en twitter que os podéis seguirme en facebook que os podéis seguirme en instagram y que nosotros nos vemos en el próximo weekly que madre mía la semana que viene no os podéis imaginar lo que va a ocurrir así que os espero la semana que viene en el próximo weekly un besito adiós Música Música